Llegamos aquí ya a la ganchita, el coliseo de Raúl Pipote Olivera Nuestro primer collab con nada más y nada menos que... Germán, dímelo allí, como le quieras decir Vamos a romperlo ahí Esta venta anda bien activa Tú sabes que aquí lo que hay es roncadera Les voy a meter 30 y ya tú sabes lo que más es historia A ti Bienvenidos a My Park, a la cancha de Yauco Cabrón, cabrón, nos esperaba entrar un bohío, no papi, estamos en la cancha Si el micrófono está acá, perdón, qué ruby Estamos en la cancha en el coliseo oficial de Pipote Olivera en Yauco Me lleva roncando desde hace tiempito allá por WhatsApp Hicimos un grupido, nos lleva roncando, nos lleva jorado Que va a meternos 32 para allá arriba Eso es como todo el mundo, todo el mundo nos ronca Y nadie lo puede hacer Vamos, qué pasó Se cagan todos Se cagan todos, tú sabes Así que vamos a darle corillo Stay tuned Nada, nos vemos yo niña Vamos a romper la marquita Y bajamos mala también con el legendario Con Rafa y Papi Ah, ese otro, lo vamos a ver ahí Ahí está el legendario, los legendarios aquí en la casa, la base Por ahí viene Chris Andrew Está Paradise que es un chamaquito que está de la mano con White Lion Vamos a romper, vamos a romper Se supone que esto sea bien duro Los quiero, gracias por el apoyo No se olviden de por favor denle like, share, subscribe y comentar en todos los videos que puedan ver Los quiero familia Estamos cansados pero felices ¡Qué apuñe! ¿Qué es eso? Estamos como que todos ansiosos, todos cagados Bien cabrón Cortina, papi, cortina Sí, sí Claro que tire Él dijo que son dos horitas Se va a donar, se se va a donar Que la tire, que la tire, que la tire No hay nada Stay aquí ¡Casi aquí! ¡Casi aquí! ¡Casi aquí! ¡Qué embuste cabrón! ¿Dónde está? ¡Pues pase, Marco! ¡Qué bendito! ¡El legendario, papi! ¡Qué fácil! ¡Oye, dímelo! Yo pensé que jugaba Yo pensé que dímelo y jugaba Son nada más porca y preguntas Y esa es la tabla, esa es la tabla ¡Bien! 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 ¡ Coach! ¡Eh, manco! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Bien! Canta, yo las envuelvo Tomas La quiere a topline, la quiere a tir Atlas Se le dañó la X 6 a 4 Cierren ahí, cabrones Mala bella rapo 8 a 4 Buena, buena Buena Malambo 6 a 8 Aca Empezó a hablar del Paradise Tú mismo Sálgame rapi Mayday, mayday There's problem in Paradise Mira, y dímelo que quería un 32 Y esto está 8 a 8 ¿Cuánto está 8 a 8? ¿Cuánto está? Estoy pensando bajar la dosa Vamos a darle Está solo Es chuleta Es el de, es el de Mala Quieres tirar Mala Mayday, mayday There's problem in Paradise Gracias ¿Cuánto? El cherry picking 12 a 11 Cambio Cambio de cancha Vamos a ir Hola, hay cortina Cortina Abre, abre Abre, abre 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 ¡Vamos! Era para ti, mano mía. ¡Golte! 18 a 11. Si, si, si. Vamos a verla, vamos a verla. Un medio, un medio. ¡Vamos! El canasto se coge esa bola. ¡Vamos! ¡Muchacho, que garde! ¡Muchacho! ¡Este hombre! ¡Eso hombre es un enano alto! ¡Ese es Sander, papi! ¡Directamente allá desde Kansas City! ¡Ficha! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Oh! Te estoy diciendo que ese hombre... ¡No he ido, no he ido! Te lo estoy diciendo... ¡Vamos! 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 Y Sander se puso el backpack de Super Nerd Door. ¡Vamos! 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 Esta verdad... Vejo caos... ¡Vejo caos! Vejo caos... Ahora vamos a Zonita, a quedarle Zonita porque nos rompieron las tapas de las nalgas. El turno no era ahí. 5 a 4 Se quita hasta la bandita y todo No se olviden de comprar la ganga La ganga merch Yo creo que si La gente en Yauca con weird Son locos Son locos Pero nunca ganó el primer juego Pablo Mr. Ternobyl Ahora bajar para Yauca a hacer Ternobyl está brutal ¿Qué? ¿Cuántos? ¿11? 13 Cambio Día 13 15 Ella 15 de ella ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 7 7 a 15 20 20 20 20 20 20 30 20 20 se rompió una pestaña pisa aquí 24 24 a 19 ¡Vete! ¡Vete! ¡Sí! Papi, ese es el Gary Payton de... ...pues al atacar. ¡Eso era el nombre de Chris! ¡Eso era el nombre de Chris! ¡Eso era el nombre de Chris! ¡Dale! 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 ¡Papiche, tu jugador estrella! ¡Ey! ¡Winner! ¿Pero qué, Paco? ¿Tú grabaste eso? ¡Pero aquí, 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 aquí! ¿Tú grabaste eso? Directamente desde la base. ¡Prrr! El tiempo volando se va... ¡Es de hombre! ¡Clave! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Game Over Yo lo que quiero es que respeten Que respeten es lo que quiero ¿Dónde está allí? Está uno a uno Está uno a uno Vaga, vaga Una de las preguntas de ahora en adelante va a ser ¿Cuántos metió Rafi? Todo el tiempo en los comings ¿Cuántos metió Rafi? ¿Y cuántos fallaron Marco y Germán? Mira, Marco Cabrón lo que trajo es un centro de vacunación Mira, dale suma ahí, mira Centro de vacunación, mira, mira, mira como tengo los brazos Y después dice Favio, que no es Favio ¿Quién ganó W, mira? W, papi Mira, te lo dije Tienen que apretar Y no es en los tenis Es que les vamos a dar en la cara A todo el mundo A todo el mundo Bajé para Capayauco Y no fue a hacer café, cabrón Ahora vamos contra Chris Andrew Ahora vamos a cambiar el mic Porque parece que la maldición es el mic El que tiene el mic nunca mete el balón Vamos a ver si Rafi rompa la maldición Con el mic, para que sepan Lo que va a suceder ahora es algo bien espectacular O sea, a ustedes no se lo esperan ¿Cómo estás jodiendo? Arrascando adelante Parame esa cámara ahí Parame esa cámara ahí ¿Cómo ha puesto el mic? Anda, veo que grabaste Solo suba Bueno, papi Mira, esos son dos Te lo dije Papi, te lo dije Háblale Háblale a la cámara Marco tiene la muñeca Perdónenlo No sabemos qué hizo con esa muñeca En estos días No me digas No me digas Ajá 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 Te fuiste por allá Ajá La tengo Mira La tengo La tengo Guau Diamond En verdad Yo la he llevado a donkear Pero es que no No vale la pena Uy Ya lo hago Un movimiento Caballo Mejor el canasto ¿Tienes Pablo? Ah, duro Vamos Buen pase Caballo Diablo Le quedo bien Señores Mi nuevo canal Open Next Door Tengo material Guerrillando Vengo Vengo con Vengo con Vengo con varias guerrillas Vengo con varias guerrillas Mírame Mírame Está bien Un canasto La libró La libró Criandru En la casa Ve ahí Tengo hombra abajo De esquina Aquí están todos Pablo Baja No, no la tiene No la tiene No la tiene No la tiene Tanastazo Suscríbanse a mi canal Open Next Door ¿Qué es? Qué buena Ay, cabruna Ay, embuste muy buena buena caballo buena 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 muy buen pase se llama pablo morales como se llama este hombre sander papi sander está rajando vamos arriba a pablo pablo busca a los trabajos en la esquina cuidado cuidado ay dios mío ya los cuidado cuidado ahí ay dios mío papi esta gente se meten por ahí como somos papi ve la guira por eso no a que no hayas tirado guau guau y a los pies sí No te creo, que embustero, brother, que embustero. Yo la oí, se la di de aquí, se la di, buen pase. No puede ser. Jansi, Jansi, ya diablo, pero ven acá, soy medio, mira eso, este parado, no puedo creerlo. Vale, 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 tú sabes. Pablo lo tienes ahí. Pablo lo tienes ahí. Dámelo. Pablo, mano. Te voy a dejar, te voy a dejar, píjela, píjela, píjela. Píjela. Toma, tírasela. No. No. Ah. Es de que es trash. Ah, chicos. Oye, tú viste, ¿ustedes vieron? Yo lo iba a dejar y todo. Tuviste una clase de ayuda ahí. Esto fue fal, pero no lo canté. Está bien. No hay nada, no hay nada, muevelo, muevelo. Ya no hay nada. Bien tirado, Jansi. Ese muchacho se llama Jansiel, para que lo sepan. Disparate. Completo, completo, completo. Bonito, bonito. Buena, bro. Papi, este tipo corta así el balón por todos lados. Papi, pero mangado. Bueno. Durísimo, bro. Se pasó acá, bro. Viste, llegaste. Llegaste. ¿Sabes por qué jugaste mal, bro? Porque estaba yo en cancha. Bueno, Corillo. Ajá, ajá. Juega, nos ganaron uno de la serie. El man está como que ronqueando demasiado. Se está cepando hasta los deditos. Pero nada, se dio duro. La próxima va a ser acá, en el areómetro. Porque ya es que está... Sí, les toca guiar una hora. Una hora y cuarentena. Creo que ahí va a ser que te era vieja. Está ahí acá. Pero nada, Corillo. Un placer jugar aquí en Yauco. Por favor, nunca se olviden de darle share, like, comment. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal para poder seguir subiendo y poder llegar a tu cancha. Oíste, los queremos un montón. ¡Suscríbete al canal!